¿Qué tal amigos de todos? Soy Tincho y José con la misión especial. Estamos en un nuevo video de Slither.io Como dice la miniatura, llegamos al top. La verdad es que cada día vamos progresando en Slither.io Recordamos que hace un par de semanas no llegaba ni siquiera al puesto 100 Y bueno, después de mucho tiempo de dedicación, de mucho tiempo de forzarme cada día más Por ir mejorando en este tan juego hermoso Bueno, llegó el día que llegamos al top Y bueno, espero que les guste mucho esta partida. No olviden de comentar, de suscribirse, darle like Y mañana nos vemos con más juegos en el canal. Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!